No puedo dormir. Es una pesadilla. ¿Qué onda, mi matador? ¿Sigues con tu delirio de persecución? ¿Cuánto tiempo llevas sin dormir como 10 años? Gracias. Hola, Diana. Tengo mucho sueño. Ligre. Eso no existe. Ligre es la cruza entre león y tigre analfabeta. Perdón, la verdad. ¿Por qué no te quedas y echamos una rondita? Va. El que pierda tiene que bailar una canción. ¿En serio? Me iré entre fotografías, se guardan y se olvidan porque dicen la verdad. Dicen la verdad. No se. Y ahora mismo. Gracias por ver el video